Amigos destinos, los invito a conocer el glamping Los Monolitos a solo una hora y 10 minutos de Bogotá y a 10 minutos de Guatavita, Cundinamarca. Les quiero mostrar esta hermosa panorámica donde podemos ver a Guatavita y al embalse de Tomine. Y para los aficionados de los caballos pueden venir a hacer cabalgatas, entrar a las termales y un recorrido por la montaña de Montecito. Pero eso no es todo, para los amantes de lo paranormal nos acompaña José quien nos va a contar sobre el avistamiento de Bogotá. Hola José, cuéntanos que pasa aquí en las noches. Claro que si quiero contarle a todos los visitantes que aquí encontrarás en las noches, noches de estrellas, de muchas estrellas, encontrarás lluvia de estrellas fugaces. Y en las noches encontrarás sobre el agua, sobre el embalse, encontrarás luces que se mueven y nosotros decimos que son ovnis. Por eso nosotros decimos que Guatavita es el centro magnético de la tierra. Y si quieren conocer un poco más de este lugar, acompáñenos. Uno de los planes muy recomendados por destinos aquí en Glampy, los monolitos. Es la fogata nocturna. Ideal para pasar tiempo en familia, contar historias y ver este hermoso cielo estrellado. Este es un emprendimiento de Estela Garzón quien nos va a contar un poco más sobre esto. Yo comencé con un pequeño restaurante, luego unas cabañas y ahora Glampy los monolitos con esta vista hermosa. Los quiero invitar a todo el mundo entero que vengan a conocer Guatavita, Cundinamarca. Este es un plan recomendado por destinos en Guatavita, Cundinamarca. Otra de las actividades que pueden venir a hacer en Glampy los monolitos es hacer caminante ecológica en la montaña del Montesillo. Vamos a hacer una caminata hacia los monolitos para que conozcan el lugar. Los monolitos son unas piedras que ahorita llegamos allá y se las dejamos ver para que vean que son unas piedras que tal vez Dios las colocó porque no fue el hombre. Son unas piedras naturales que en forma como Haití, es una cabeza como... hay varios, pero vamos a mostrar el más bonito de todos para que lo conozcan. La gente sube, hace su pedido de la comida, se comen una entrada y suben a los monolitos, hacen el senderismo, comparten con la naturaleza y prueban la comida que se hace en mirados los monolitos de Guatavita. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan Manuel y estamos aquí en Guatavita, los monolitos y me parece la verdad un sitio increíble para venir aquí a compartir tanto con amigos y familia. Los invito aquí para que estén un rato, pasaran un momento agradable con sus familias y amigos. Hola, mi nombre es Daniel y los quiero invitar a Guatavita, los monolitos. Es un gran sitio y con unas vistas espléndidas para poder pasar un rato con la familia y con sus amigos y acampar y pasarla muy bien.